¡Viscoso! ¡Fotosíntesis! ¡Fotosíntesis! ¿Te preparas un bocadillo, Fern? Sí, combino el agua y la luz para producir mi propia comida. Por si tengo mala suerte y no atrapo nada. Oye, viejo, no te aflijas. ¡Oye, atrapé algo! ¡Oye, yo también atrapé algo! ¡Lindo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué pestan raro, ¿no? Ese soy yo, el tipo que lo arruina todo. Como lo arruiné cuando te fuiste de U. Se supone que lo protegería. En cambio, ¡fue una locura! Ni siquiera pude ayudar. Solo me cubrí con cerveza de raíz y bailé como un tonto. ¡No logro hacer nada bien! ¡Ey, detente! ¿Necesitas un apretón? Sí. Ya me siento mejor. A veces meter o no la pata no te hace un mejor tipo. Aprende de tus errores. Como mi primer batalla con un gigante. Nunca le contesto a nadie, pero... Te hiciste en tus pantalones. Lo sé, tengo tus recuerdos. Sí, me hice encima. Pero el punto es que aprendí de ello. Y ahora soy Finn. Tienes que aprender a ser Fern. ¿Qué es eso? Oh, apuesto a que es un monstruo. Vamos a destruirlo a la Fern. ¡Sí! ¡A la Fern! ¡Sweet, sweet pea! ¡Aaah! 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 ¡Oh! 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 Ok, Fern. ¿Qué propones que hagamos ahora? Mmm... ¿Cortarle los tendones? Antes de que digas que no, piensa en que eso lo detendría. Vamos a manejar esto como lo haría un bibliotecario. Bibliotecario. Beso. Puedes renovar el libro y traerlo la próxima semana. Apretó un estilo bibliotecario. Bien pensado, Fern. Solo te seguí a ti. ¿Eso es pensar? ¿Qué pasó, bizcocho? ¿Por qué corres, pastelillo? El monstruo. ¿La princesa grumosa? El monstruo que me susurra malos pensamientos. Mamá y papá vinieron a salvarme. Pero dijeron que yo estaba imaginando cosas. Y era verdad. Pero anoche, en verdad lo vi. Y no he parado de correr desde entonces. Ay, Sweet Pea. Parece que solo podrías estar teniendo pesadillas. No. Ahora tengo el mismo sueño todo el tiempo. Pero el monstruo de los susurros es más aterrador. Dice cosas como, Sweet Pea, eres malo. Sweet Pea siempre ha sido malo. Yo no quiero ser malo. Oh, 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 oh.